¿Qué tal? Llegamos a Learn More, el espacio de tecnología y redes sociales de Meganoticias. Twitter está en medio de un bache, luego de que un tuit publicado el martes pasado revelara de forma anticipada los débiles resultados financieros de la compañía en el último trimestre. Los números decepcionaron a los inversionistas y las acciones en la bolsa cayeron tras conocerse que las expectativas para el resto del año no lucen nada alentadoras. La red social ha tenido problemas para atraer a nuevos usuarios al servicio, aunque los anunciantes comenzaron a confiar en los mensajes publicitarios insertados de forma no intrusiva en la plataforma. El reporte trimestral se hace público normalmente después de que el mercado de valores cerró, pero en esta ocasión, por alguna extraña razón, fue publicado horas antes por la firma de análisis financieros Celerity, lo que provocó la caída en el precio de las acciones de Twitter. Los resultados negativos ejercerán presión sobre Dick Costolo, director ejecutivo de Twitter, a quien muchos inversionistas piden su renuncia. Google presentó una nueva herramienta para prevenir el robo de contraseñas. Llega en la forma de una extensión para el navegador Chrome, es gratuito y de código abierto. El añadido avisa a los usuarios sobre sitios falsos que se presentan como sitios de Google o sus servicios afiliados. A dicha práctica se le conoce como phishing y normalmente se presenta como un correo electrónico o página web muy parecida a la página oficial, con la intención de robar los datos personales de los usuarios. La extensión lleva por nombre, alerta de protección de contraseñas, y avisa a los usuarios cuando están ingresando la contraseña de Google en una página falsa o que no pertenece a la compañía. Funciona para todas las cuentas administradas por Google, incluyendo las de Google Apps para empresas. Si usted es usuario de los servicios de esta firma y además utiliza el navegador Chrome, la recomendación es instalarla como una protección adicional. Como siempre, la mejor protección contra el robo de datos e información personal en Internet es hacer uso del sentido común, una herramienta que no puede ser sustituida por toda la tecnología de vanguardia de empresas como Google. Uno de los videos virales y más compartidos en los últimos días en todo el mundo nos muestra a una madre bastante enojada golpeando repetitivamente a su hijo, quien participaba en los disturbios recientes de la ciudad de Baltimore en los Estados Unidos. Toya Graham no tomó nada bien el ver a su propio hijo participando en las protestas originadas tras la polémica muerte del afroamericano Freddie Gray mientras estaba bajo custodia policial. La mamá reconoció a través de la televisión a su hijo, quien iba enmascarado y aventaba piedras a la policía. Imágenes captadas por la filial de la cadena ABC en Maryland muestran el momento en que la mujer va al encuentro del muchacho golpeándolo de manera repetida y lo sigue cuando intenta huir. En una entrevista a los medios estadounidenses, la mujer, quien se autoidentifica como madre soltera, aseguró que realizó estas acciones para proteger a su hijo, pues no deseaba que se convirtiera en otro Freddie Gray. Además, está en contra del vandalismo. Algunos usuarios en las redes sociales la han llamado la madre de la década por haber salido a la calle a disciplinar a su hijo. En el video viral del día, el presidente de México confunde las ciudades de León y Lagos de Moreno con estados de la República Mexicana. Vialidades que estamos construyendo como esta que hoy entregamos, sin duda, acerca aún más a los pobladores de estas dos grandes entidades. Por un lado, acerca al gobernador del estado vecino de Lagos de Moreno y de igual manera, acerca al estado de este estado, al gobernador de este estado, al estado de León, donde se ubica León. De ello, a ambos gobernadores en esta cercanía, ya me confundí con tantas en este trabalenguas que yo mismo fui construyendo, pero lo que quise sea al final de cuentas, de estas dos grandes entidades. Por un lado, acerca al gobernador del estado vecino de Lagos de Moreno y de igual manera, acerca al estado de este estado, al gobernador de este estado, al estado de León, donde se ubica León. Por ello, algunos usuarios de los servicios de internet Reddit y Twitter informan acerca de un problema que están teniendo con su recién adquirido Apple Watch. Al parecer, al reloj inteligente de la manzana no le gustan los tatuajes. Esto en relación a múltiples reportes que indican que el reloj falla al medir el ritmo cardíaco e incluso es incapaz de detectar cuando está en contacto con la piel. Esto pasa en algunas personas con muñecas tatuadas. La versión está siendo reportada por diferentes usuarios. La falla, a la que han llamado el tatuaje Gates, no afecta a todas las personas con tatuajes, y los reportes parecen sugerir que los afectados tienen tatuadas áreas sólidas con tintas oscuras como el rojo o el negro, por lo que el problema podría deberse a las tintas específicas utilizadas y no a una falla del reloj en sí. De cualquier manera, la recomendación para las personas tatuadas que quieran adquirir el gadget de Apple es vayan a probar que les funcione primero antes de desembolsar cualquier cantidad de dinero que les pidan por este gadget. Y así termina nuestro reporte diario por el mundo de la tecnología y las redes sociales, pero no le cambie. Mañana también le tendremos información muy interesante en este tema. ¡Gracias!